¡El lugo! ¡Mira! ¡Hubo un sismo! ¡Mira! ¡Se movió todo! ¡Mira! ¡Se movió! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Se movió! ¡Mira la montaña! ¡Mira la montaña! ¡Mira! ¡Se levantó el lugo! ¡Mira la montaña! ¡Mira la montaña! ¡Mira la montaña! ¡Mira la montaña! Bueno amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Al parecer en este momento está temblando un poco Yacuiba. Como pueden ver el foco aquí nosotros en el comedor de casa. Miren. Se sigue sintiendo. Seguro en algún momento van a pasar algún reporte. Mínimo se siente. Bueno, ustedes pueden ver cómo se mueve la luz. No sé si ustedes sintieron lo mismo. No sé si ustedes sintieron lo mismo. Así que bueno, les mostramos... Lo que ha sucedido o lo que está sucediendo en este preciso momento. Sigue. 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 Sigue.